Un saludo a todos. Hoy estamos aquí porque vamos a hacer una medición de paralaje al planeta Júpiter. Tengo un amigo en Barcelona que tiene el mismo telescopio que yo. Y hoy es un día, una oportunidad especial para hacer esto, porque entre medio de las lunas de Júpiter va a pasar esta estrella. Entonces, si tomamos fotos coordinadas en el mismo momento, como hicimos con lo del paralaje de la luna, vamos a poder ver el desplazamiento de todas estas lunas y el planeta respecto a esa estrella de fondo. Se puede ver ahí la estrella claramente. Estamos acá con el telescopio apuntando al planeta que está por allá asomando. Todavía falta un rato para la hora ideal para la captura, pero ya nos estamos aproximando. Pues nada, ahora os voy a dejar con la presentación que ha realizado mi amigo de Barcelona para la demostración del paralaje de Júpiter y a continuación ya os pondré los videos donde estamos tomando las capturas y a continuación haremos los cálculos correspondientes. Así que nada, ahora, hoy vamos a medir la distancia del planeta Júpiter. Bueno, bueno, bueno. Hola a todos, buenas noches. Soy David Escoín desde Barcelona, España. Nos ha pedido nuestro amigo de Alerta Pastores Infiltrados hacer unas fotitos para poder hacer el paralaje de Júpiter. Para ello vamos a utilizar la misma cámara, mismo telescopio, mismo modelo. Y bueno, esperemos que este experimento salga bien como salió el anterior con nuestro amigo Iván. Son la 1 y 12 minutos. Y bueno, vamos a ver cómo sale esta vez el experimento. Adelante, Fede. Bueno, ¿qué hacer? Estamos. ¿Está pronto? Sí. El 20, ¿apretamos? ¿Aprendidos? Bueno, 3, 2, 1, a grabar. Se está grabando el video. Sí, sí, perfecto. Vamos a ver. Llegó al final. ¿Llegó? ¿Llegó? Ya está. Ya está ya. Bueno. Ahora vamos a sacar fotos, este, fotos normales. Vale, perfecto. Vamos a ver. Bueno, en el Júpiter, ¿viste de arriba del todo? Sí, sí. Bueno. 3, 2, 1, apretamos. ¿Salió? Sí. 3, 2, 1, apretamos otra vez. Sacamos varias. 3, 2, 1, apretamos otra vez. Bueno, ¿salieron? Sí. ¿Hacemos un par más de porcentaje? Sí, sí. No, aparte, este, ahora, después me mostrás cómo quedaron y hacemos más. Vale. Vale, ok. Ok. Vamos allá. Vamos a ver. Cuando queda, Fede. Estamos ahí. Sí. ¿Cuándo digas? Sí, sí. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A mí aún no. A mí aún no. A mí aún no. A ver. Vale, ya. Ya está. Ya está, ya. Hacemos un... Sí. Vale. Vale, perfecto. Vamos allá. Vamos a ver, vamos a ver. Venga. Vale. Sí, sí. Vale. Sí. Vale. Sí. Hacemos un... Yo haría un par más, Fede, por si acaso, eh. No, no vayas... Vale. Vale, ok. La noche del 3 de junio de 2019, se dio una gran oportunidad para medir el paralaje del planeta Júpiter, puesto que la estrella HD 15, 61, 82, de magnitud de brillo 9.3, pasó entre medio de las lunas de Júpiter. Una estrella lo suficientemente brillante como para ser visible sin necesidad de usar tiempos de exposición demasiado elevados, y lo suficientemente cerca del planeta como para que entre en el campo visual del telescopio. Durante esta noche, tomamos varias fotos y vídeos coordinadas desde España y Uruguay. He seleccionado dos fotos tomadas a las 8.27 hora uruguaya, una 27 de la madrugada hora española. Ambas fotos fueron tomadas con el mismo nivel de exposición, misma resolución, misma distancia focal, mismo telescopio y misma cámara. Luego de aumentar el brillo de la estrella en las fotos para que se vea más claramente, y de superponer cuidadosamente el planeta y sus lunas, podemos observar que hay un desplazamiento aparente de las cuatro lunas y el planeta respecto de la estrella fija de fondo. Solo tenemos que averiguar, de cuánto es el ángulo de desplazamiento observable en estas fotos, para calcular la distancia al planeta. No repetiré nuevamente todas las explicaciones sobre qué es, y cómo funciona el paralaje, porque ya las he dado en mi anterior vídeo del paralaje lunar. Vamos simplemente a hacer las mediciones y cálculos correspondientes. Lo primero que tenemos que hacer, es averiguar a cuántos segundos de arco es equivalente cada píxel de la foto. Lo cual podemos averiguar fácilmente teniendo el tamaño de los píxeles del sensor de la cámara en micrómetros, y teniendo la distancia focal del telescopio. La cámara, ASI-120 MCS, tiene píxeles de 3.75 micrómetros de tamaño. Y la distancia focal del telescopio Celestrone XTAR 6C, es de 1500 milímetros. El resultado que nos da la calculadora, es que cada píxel de la cámara es equivalente a 0.52 segundos de arco. Ahora, lo que tenemos que hacer es medir con la herramienta regla de Photoshop, cuántos píxeles es el desplazamiento aparente de las lunas de Júpiter, respecto de la estrella. Asegurándonos de centrar las medidas lo mejor posible en el centro de cada luna, obtenemos una medida de 5.8 píxeles de longitud. Ahora solo multiplicamos el tamaño aparente de cada píxel por la longitud total de píxeles, y obtenemos el ángulo de paralaje de Júpiter, el cual es de unos 3 segundos de arco. Ahora que ya sabemos de cuánto es el ángulo de paralaje del planeta, podemos proceder a calcular su distancia. Las observaciones entre España y Uruguay, estuvieron separadas por unos 10.183 kilómetros de distancia. Para completar nuestro triángulo rectángulo formado por los observadores, dividiremos la distancia entre los observadores, y dividiremos el ángulo de paralaje a la mitad. Ángulo de paralaje que previamente hemos convertido a grados, pues los cálculos se hacen usando grados. Pues bien, ya tenemos nuestro triángulo rectángulo con una base de 5.091 kilómetros, y un ángulo de paralaje de 0.00041 grados. Ahora solo tenemos que dividir 5.091 kilómetros por la tangente de 0.00041 grados, y el resultado es una distancia de 696 millones de kilómetros. Este cálculo ha sido hecho considerando que la Tierra es plana. Por lo que esta sería la distancia de Júpiter a nosotros, basado en el paralaje observado en una distancia de 10.183 kilómetros respecto a una Tierra plana. También podemos calcular el tamaño real del planeta, ahora que tenemos su distancia. La noche del 3 de junio, Júpiter tenía un tamaño angular de 45.9 segundos de arco. Estando a una distancia de 696 millones de kilómetros, obtenemos que el planeta debe tener un diámetro de 154.958 kilómetros. Pasemos ahora, a realizar el cálculo de la distancia al planeta, asumiendo que la Tierra es una esfera de 6371 kilómetros de radio. Para saber cuál es la distancia entre los observadores por debajo de la curvatura, dividimos la distancia entre los observadores por el radio de la Tierra, multiplicado por 180 y dividido por el número pi. El resultado es un ángulo de 91 grados, con el cual, podemos calcular la longitud de la cuerda, la cual es de 9133 kilómetros. Esta sería la distancia real entre los observadores en la Tierra esférica. Ahora, repetimos el cálculo trigonométrico con la nueva distancia entre observadores dividida a la mitad, y el resultado es que en una Tierra esférica, la distancia a Júpiter son 624 millones de kilómetros. La distancia oficial de Júpiter la noche del 3 de junio, era de 642 millones de kilómetros. La diferencia entre el cálculo de paralaje que hemos realizado y la distancia oficial, es de sólo 17 millones de kilómetros, lo cual representa un margen de error del 2.7%. Pasemos a ver cuál es el tamaño real de Júpiter con la nueva distancia. Con un tamaño angular de 45.9 segundos de arco, y estando a 624 millones de kilómetros, Júpiter tendría un diámetro real de 138.978 kilómetros. El diámetro oficial del planeta Júpiter es de 139.820 kilómetros. La diferencia en diámetro entre lo calculado por paralaje y lo oficial, es de sólo 842 kilómetros, lo cual representa un 0.6% de margen de error. Así que ya saben señores, en la Tierra plana, Júpiter tiene que estar a 696 millones de kilómetros de distancia, para que coincida con el paralaje observable empíricamente. Y por consiguiente en la Tierra plana, Júpiter mide 154.000 kilómetros de diámetro. Si la distancia a la Luna no la pueden explicar, la distancia a los planetas ya es un cortocircuito total a su modelo planoide. Espero que os haya gustado este video, nos vemos en la próxima.